Desde una forma de contratar servicios de belleza con solo un clic, una aplicación para ciclomontañistas, hasta un portal web que le informará a sus familiares cuál es su deseo con respecto a su muerte, son algunas de las aplicaciones hechas por bumangueses que clasificaron en la octava iteración de apps.co en alianza con la UNAP. El propósito de este proyecto es apoyar a todos los emprendedores, todas estas personas que tienen una idea de emprendimiento, una idea de negocio, que no tienen los recursos para sacar la idea adelante, apps.co les da los recursos en especie, en especie significa que no da el dinero justamente pero les da los expertos y las herramientas para que puedan sacar adelante el negocio. Mondrail e Inleaf Memorial son dos de las seis aplicaciones hechas por bumangueses que se encuentran en su fase de consolidación. Mondrail es una comunidad dirigida a todos los ciclomontañistas y amantes del ciclomontañismo en Colombia y en Latinoamérica. Podemos ingresar de forma gratuita y registrarnos a los eventos o registrarnos a la plataforma para recibir periódicamente la información y lo que está sucediendo en lo que corresponde al ciclomontañismo en Colombia. Inleaf es una plataforma web que le va a permitir a las personas escribir su voluntad, su deseo de cómo quiere que sea su sepelio. Luego llena unos datos de qué personas son las que él autoriza para que conozcan esa voluntad, esposo, hijos, papás, el que él quiera. Cualquier ciudadano que tenga una idea de negocio y quiera hacerla rentable puede ingresar al portal de apps.co y enterarse sobre las convocatorias que este programa realiza para hacer de una iniciativa un proyecto empresarial.